¿Hola? Sí, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda, ¿puedes venir? Eh, no puedo, compro ropa. Bueno, ¿podrías apurarte? No la encuentro. ¿Cómo que no la encuentras? No la encuentro, solo hay sopa. ¿Qué quieres decir con que solo hay sopa? Pues te digo que solo hay sopa. Bien, entonces solo sale el sector de sopa. Muy bien, pero no me grites. Eh, aquí hay más sopa. ¿Cómo que solo más sopa? ¡Solo más sopa! Ve al otro sector. ¡Sigue habiendo sopa! ¿En dónde estás ahora? En la sopa. ¿Cómo que en la sopa? Te digo que en la sopa. ¿En qué tienda estás? Estoy en la tienda de sopas. ¿Por qué compras ropa en una tienda de sopas? ¡Cállate!